Mamá Gina inició el proceso de cuarte del primer evento. Nosotros pasamos con el compañero José Luis Méndez y su narración. Vamos al primer evento de la tarde, distancia 1300 metros, fuera de posición esquizoide. También Osita, trabajando con Marengo, que es el número 5 en el paño. La banca de primera es favorito, amplio, esquizoide, uno por uno la proporción. Pagando 40, 80, Mamá Gina pagando 90, el cuarto elemento pagando 120, Osita. 320, la percepción, 360, Marengo. No quiere entrar Marengo a su posición. Sigue fuera, dando saltos ahora, desmontó su guinete, Amin Castillo. Lejado del punto de partida del arrancadero está esquizoide. Se mantiene en proporción de uno por uno, pagando 40 pesos mínimo. En la banca de segunda, el favorito pero no tan amplio, Osita, bastante cerca. Ahora, sacaron a la percepción. Solo cuadrando está en el cuarto elemento y Mamá Gina. Se retrasa la salida del primer evento. Tiempo adicional para que usted haga su jugada de pool. Pool de 6. Tiempo adicional para que usted haga su jugada de pool. Tiempo adicional para que usted haga su jugada. Marengo. Bien inquieto el ejemplar detrás del arrancadero. Cuadró ya Marengo Entró Osita Entrando la percepción Trabajan ahora con Esquizoide Regresando a la silla caliente Carlos de León Ninete de Mamá Quina Y Jimmy Jiménez De Esquizoide Sigue pagando 40 mínimo Preparados para la salida 1300 metros la distancia Primer evento de la tarde Listos Y estar en competencia Los participantes Esquizoide Tomando el control del evento La percepción afuera Le coloca presión en el segundo lugar A dos cuerpos Osita corre en el tercero A cuatro cuerpos Marengo está cuarto por fuera Adelanta desde la quinta posición Mamá Quina Y el cuarto elemento O a ocho cuerpos Corre en el último lugar Faltan 800 metros para la meta Faltan 800 metros para la meta Esquizoide Dos cuerpos y medio Su ventaja Para la segunda posición Se mantiene la percepción Para el tercero Están avanzando Por dentro Osita y afuera Mamá Quina En mitad de la curva Esquizoide al frente Por tres cuerpos Osita adentro Paso para el segundo lugar A cuerpo y medio Afuera Mamá Quina En el tercero La percepción Corre cuarto El quinto para Marengo Colegos En el último lugar Está el cuarto elemento En la recta final Esquizoide Amplía ventaja Tres cuerpos y medio Osita afuera Para el segundo Mamá Quina Afuera para el tercero En los últimos 125 metros Esquizoide Sigue dominando Dos cuerpos y medio Su ventaja Osita se acerca por fuera Esquizoide Domina Cuerpo y medio Taca Osita Esquizoide Por medio cuerpo Osita llega Segundo Para el tercero Mamá Quina Marengo Adentro Cuarto Quinto El cuarto elemento El último Para la percepción El triunfo En el primer evento Para Esquizoide El pupilo del establo Brimar Racing Entrenado por Rosa Pérez Y en la silla Regresó El humilde Jimmy Jiménez Y rápidamente Consigue victoria Con esquizoide El hijo de psicótico En la maravilla Criado en Rancho San Antonio Para la distancia Para la distancia De 1300 metros Marcó tiempo De 1.20 Un quinto esquizoide Que en los últimos metros Parecía que se le caía La casa encima Pero el humilde Jimmy Jiménez Jimmy Jiménez